¡Muy buenas noches! Aquí en La Sexta, una nueva temporada de Campeonato Nacional Estrellas del Póquer. Una nueva temporada que buscamos a la nueva estrella del póquer español. Y una nueva temporada en la cual vamos a tener dos vías de acceso a estas eliminatorias, a este Campeonato Nacional Estrellas del Póquer. Bien a través de nuestra página web www.lasesta.com.pokerstars, donde vais a encontrar caminos para clasificaros gratuitamente. O bien a través del torneo mensual que se celebra aquí en el Casino Gran Madrid en Torre Lodones, los primeros jueves de cada mes hasta el mes de septiembre. Ahí podéis encontrar un camino para clasificaros, para estar aquí con nosotros en el programa. Y para abrir boca os venimos ofreciendo durante ocho programas, durante ocho capítulos, lo que ha sucedido en Bahamas, en la Póquer Caribbean Adventure, la semana pasada, World Cup of Póquer y hoy el desenlace. ¿Quién va a ganar esta World Cup of Póquer? Serán los alemanes, revalidarán el título, Jan Heidman como capitán. Serán los estadounidenses, los norteamericanos con la gran Vanessa Russo como capitana, Canadá, Darío Subarto, están también los italianos con Luca Pagano, está el equipo croata y está Taiwán con Raymond Bu. De uno de los seis va a ganar el campeón, uno de esos equipos se va a llevar los 100.000 dólares de premio. Episodio 2, World Cup of Póquer. Episodio 2, World Cup of Póquer. Episodio 2, World Cup of Póquer. Muy buenas señoras y señores, damas y caballeros, seres de todo credo, raza y condición, bienvenidos al maravilloso mundo del Caribe. Estamos en Bahamas, ¿eh, Michelle? Para experimentar la divertida tropical, unlike anywhere else. And from around the world, poker players were summoned to these shores. Not just for fun, but for bragging rights. Because one country will soon be crowned the world of the country. Pues lo que nos está diciendo Michelle, que ahí ven ustedes la suerte que tengo, que estoy a su lado ahora mismo. Tiemblen ustedes y tengan envidia. Es que no solamente se viene aquí a Bahamas a disfrutar del sol y de la arena y del mar, sino también a defender el orgullo nacional y convertirse por países en el campeón del mundo de póker. World Cup of Póquer, adelante. Están viendo ustedes los momentos en el programa anterior, con ese tiempo muerto que pidió Sasa Cornils, el alemán, con jugada máxima de inicio, con esos dos ases que no entendió nadie, hasta que dio explicación el capitán del equipo alemán. Es que estaba nervioso. Empezaron nueve, han ido cayendo. ¿Y quién quedan? Los jugadores canadienses. Ahí está. Daru Suharto, el capitán. 41.000 puntos. Bueno, pues es como cualquier otro torneo. Lo que se trata es ganar los norteamericanos, los estadounidenses, capitaneados por la Simpar, la jugadora del equipo profesional de Póker Stars, Vanessa Russo. Italia, 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 cuartos con Luka Pagano. 104.000. Este es el equipo de Taiwán. Y el capitán. Ahí está, Raymond Bu. 105.000 puntos. Ahí está Raymond. Ahí está el tigre asiático despertando. Dos croatas. Y arriba, 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 intentando revalidar el título. Como siempre, Alemania. Bueno, pues... Una gran oportunidad de doblar, doblar, doblar y proclamarse de nuevo campeón de la World Cup of Poker. Pues desde el complejo Atlantis, Paradise Island de Bahamas. Allí ya vamos. Vamos a ver quién gana hoy. Vamos a saber el campeón de la World Cup of Poker. Alemania busca revalidar el título logrado el año pasado, pero... Ahí están los croatas duros, duros, duros. El peligro del este, Taiwán. Y luego, americanos, canadienses, cinco jugadores por país. Estas son las reglas. Hay unas eliminatorias previas en las cuales se consigue un determinado número de fichas. Y con eso es con lo que ha empezado cada uno de los países. Se puede pedir tiempo muerto, puede haber sustituciones. Un juego, un deporte individual como es el póker. Una actividad individual, como ustedes quieran llamarlo. Pues se convierte, en este caso, en un deporte, en una competición colectiva. Está Jan Heidman, el mago Heidman, que tiene a Jesse James 4-5. Sube a 8.500. Jugada muy típica de Jan Heidman. Jugador que ahora tiene fichas. Y aporreará la mesa. A ver, el de Taiwán. Que tiene a Maverick. Dama J, a ver si aguanta. Pues sí, parece que va a aguantar. El caballero Pan. De nombre... No es Peter, ¿eh? Ahí está el diablo. Para el jugador italiano. Cool. Bevilacqua. Vean ustedes que ahora mismo, aunque va ganando la mano de facto Bevilacqua, tiene más opciones de ganar la mano Pan. Lo lleva clarinetes Heidman. Y vean ustedes como una vez más se ha impuesto la estadística. Y Pan tiene el 76% con ese segundo par. Las malas noticias para Heidman. Es que tiene esos... Ese par de cuatros. Se está enfrentando... Al par de damas de Pan. Va a hacer apuesta de continuación Heidman. Ahí está. Pone 13.500. Está también explorando un poquito. Ya saben ustedes. ¡Ula! Bueno, 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 bueno. Que el de Taiwán se ha tirado. Pues le ha dejado. A ver si el italiano... Madre mía, el de Taiwán se ha tirado. Bueno, y este hombre entonces para que se mete en la mano. Le queda una de sus cartas y se tira. A ver, ha aguantado, criatura. Pues mira, el italiano que bravo ha sido. Aguanta, aguanta. Aguanta con los dos seises. Este todavía... Este sí que era difícil que aguantara. Y ha aguantado. Pero el de Taiwán se ha tirado inexplicablemente. Cae el 9. Bueno, pues Heidman. Yo creo que si quiere llevarse la mano... A seguir aporreando, eh. Pasa, Babylacqua. Heidman. Ahí está. Va a seguir aporreando, sí, sí. Sabe que si no aporrea no se lleva la mano. ¡Pumba! 22.500. Se ha metido el 40% del bote, más o menos. El bote se pone en 77.400. 40% de lo que había en el bote. Ya nada, ya me vi la cuadrada, ya esa chanta. ¡Qué orgulloso se ha puesto! Ahí está Heidman. Esa media sonrisa. Bueno, pues los alemanes, más líderes todavía. Tras esta jugada en la cual el jugador de Taiwán nos ha mostrado un poco de una debilidad impropia de un hombre que está aquí. Ahí está Chile a la calle, Noruega a la calle, Finlandia a la calle, éxito nórdico, entre comillas, en esta Copa del Mundo. Y queda Estados Unidos, Canadá, los italianos, los croatas y los de Taiwán. Evidentemente, los alemanes, arriba, arriba, arriba. Y digo evidentemente porque esto del póker es como antiguamente el fútbol. Pues Vanessa, que con esas 50.000 fichas y tal y como están las ciegas, dice, tengo dos cincos, allá voy. Con los barrigones me lo juego. A6 para Pan. Pan, que antes no fue con la dama, ahora no creemos que vaya con el A6. Sí, este sí que va a ir. Bueno, pues Bevilacqua que pide... No entiendo nada. No sé qué duda hay. Vanessa Russo ha lanzado un olín y ahora Bevilacqua con A-ray pide tiempo muerto. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué le pregunta Bevilacqua a Pagano que le va a decir? Sí, sí, arriba, arriba, vamos, lánzalo. No lo entiendo. ¿Circo 80.000 a 55.000? No, no, hay gente, debemos... Bueno, debemos también vincen estos golpes. Si queremos vincen los torneos, no podemos esperar. No, 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 no. Bueno, pues esperando la decisión Vanessa Russo de Jaimán, que va a ser muy rápido de todo, allá va. Pues Olin, va a decir el italiano, Olin. ¡Olin, va a decir el italiano!